Javi Garrido y Lucas Campañolo dan la sorpresa y hacen un torneo épico. Y todo esto en un torneo más cargado de polémica que nunca. Increíble lo que pasó día tras día. Todo eso y mucho más en este vídeo. Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues antes de nada os recuerdo que tenéis un 10% de descuento en Padel Point, tanto en tienda física como en online con el código ANALISTASPADEL para comprar todo lo que queréis, que os está viniendo muy bien. Además de eso, os recuerdo que os podéis suscribir al canal, darle al like, comentar, todo lo que queráis, porque aquí tenéis al tanto, al momento, al instante, la mejor información del mundo del Padel. Y ya vamos a analizar analistas todo lo que pasó en este Miami Open, donde Bela Coello terminaron ganando en dos sets a Javi Garrido y a Lucas Campañolo por 6-3 y 7-6 y sobre todo donde la gran noticia terminó siendo que Arturo Coello bate todos los récords y se convierte en el jugador más joven de la historia en ganar un gran torneo con 19 años y 11 meses. Aquí lo tenéis superando el récord que tenía Agustín Tapia con 20 años y un mes, que superó a Estupa con 21 años y 3 meses y a Galán con 22 años y un mes. Y la gran pregunta, la primera que quiero que respondáis analistas, es si les veis capaces de pelear por el número 1. Yo la verdad que me mojé en una entrevista con diferentes compañeros en el diario Le, y yo dije que iban a estar ahí metidos en la terna por ese número 1 y la verdad que también hablamos un poquito de que Garrido y Campañolo eran una pareja que había que tener en cuenta, aunque la verdad que nadie ni ninguno de nosotros daban por hecho que pudieran llegar a esa final. Porque con Bela y Coello solo el tiempo y la evolución de Arturo nos dirá si de verdad va a estar ahí regularmente ganando torneos y peleando por el número 1 y sobre todo hasta qué punto el rey quiere seguir ganando, ganando y ganando y ampliando esa leyenda. Son 278 finales, 228 ganadas. Increíble lo del rey Fernando Belastegui. Porque fue un torneazo el suyo, analistas el de Bela y Coello, también el de Javi Garrido y el de Campañolo. Por la parte de los ganadores de Bela y de Coello dieron la gran sorpresa en cuartos de final, porque hay que decirlo así, ganar a Paquito Navarro y a Martín Dineno en dos sets e hicieron lo propio en semifinales contra Tello y Chingoto y ya en la final dos sets, también a cero, ante Javi Garrido y Campañolo que venían de dar el sorpresón en octavos de final. Como podéis ver, porque ganaron en el partido de la polémica a Lebrón y a Galán remontando un primer set en el que lo hicieron bien, pero el resultado no les fue favorable, pero sobre todo en cuanto a cabeza, regularidad y saber estar metidos en el partido fue lo más importante. También importante que Galán estaba tocado, pero sobre todo el partidazo que hicieron. Muchísima polémica aparte que ahora hablaremos más adelante. En cuartos de final ganaron a dos número uno, como Maxi Sánchez y Pablo Lima y en semifinales hicieron un partidazo ante Tapia y un Sancho al que consiguieron sacar de la pista. Y un matiz muy importante, analistas, es que Javi Garrido y Campañolo jugaron en la última jornada del día, todos los días, es decir, con mucho frío, con bola lenta y supieron adaptarse sensacional. Con el globo de Campañolo, también el globo de revés, la chiquita de Javi Garrido, muy muy rápido en la red. Lo hicieron muy bien, pero es verdad que en la final, era la primera final para Javi Garrido, para Campañolo, también para Coello, desde luego no, para Fernando Belasteguin. Y ahí yo no sé si se notaron un poquito los nervios o sobre todo que el partido lo dominaron el ritmo de la y Coello. Y con todo y con ello consiguieron pelear en esa final que fue espectacular, un torneo de 10 absoluto para Garrido y Campañolo. Y la gran pregunta es si tenemos una nueva pareja que tener en cuenta, yo ya no lo sé, si para los títulos, para las semifinales, para los cuartos de final, pero sobre todo si van a ser unos seguros en el Master Final. No lo sé, la verdad que es una pareja ahora mismo para soñar, han sido capaces de todo y como decía Javi Garrido, que el principio sea solo esto. Que quede muchísimo volver de esta pareja, será una noticia buenísima para el mundo del pádel. Y analizado lo deportivo, analistas, vamos ya con toda la polémica, que fue muchísima y que parecía increíble que día tras día se fuera superando. Y todo esto a menos de un mes de que comience el torneo de la FIB y de Qatar en Doha. Porque la polémica del torneo, analistas, estuvo en todo momento. Desde el primer día cuando conocimos, aquí tenéis el vídeo analizándolo todo, la denuncia de los jugadores y de la FIB a World Padel Tour por abuso de posición dominante y todo con la intención de poder jugar en Qatar. Pero todo iba a seguir y seguir. Pero empezó desde hace tiempo cuando se supieron los cuadros y cuando Wem Boyd, el organizador, se asignaba a sí mismo una wildcard. Y lógicamente los jugadores lo denunciaron a través de la Asociación de Jugadores Profesionales, la PPA, donde es un miembro muy importante, Sembler. Y precisamente él fue el que jugó en primera ronda contra Wem Boyd. Y obviamente dijo que no era el rival que se esperaba en esta primera ronda de cuadro del Miami Open. Pero este analista no fue el único lío con los wildcard, porque hubo otro wildcard que en el partido de la discordia, ese garrido y campañolo contra Lebrón y Galán, donde los número uno cayeron en tres sets, remontando y con polémica desde mitad del segundo set, hubo, según dijo Lebrón en la denuncia que aquí podéis ver en redes sociales, dijo que otro de los wildcard era uno de los que le había insultado. Pero no fue solo lo que dijo Lebrón, también dijo muchísimas cosas Alejandro Galán, un jugador muchísimo más comedido, pero que atacó durísimamente a la organización de World Padel Tour. Dijo que había borrachera, que había insultos, que había de todo, que esto no era profesional y criticó duramente a World Padel Tour. A ver qué pensáis vosotros, analistas, si estáis de acuerdo o no, porque es verdad que las condiciones eran para todos, pero me parece que no eran las ideales para un torneo profesional. Y a todos estos analistas, la polémica entre Lebrón, Javi Garrido, los supuestos amigos que eran quienes estaban criticando, nos ha llegado aquí a Analistas Padel una versión de una fuente muy fiable que estuvo allí y nos ha contado que la actitud de Lebrón no fue la que todo el mundo esperaría de un número uno más allá de esos insultos que se pudieron escuchar en la retransmisión. Y ojo, que con todo esto no estamos defendiendo lo que decía la grada. Desde luego que es totalmente denunciable y totalmente comprensible que una persona termine saltando ante este tipo de insultos y de situaciones incómodas que están viviendo Lebrón y Galán. Pero sí que es cierto que quizá un número uno debe estar por encima de ello, pero sobre todo, para mí, en mi opinión personal, esto va a cosa de World Padel Tour, que tenía que haber controlado todo muchísimo mejor. No deben de permitir que en sus gradas pasen este tipo de cosas. Y hablando de World Padel Tour, las Wild Cards y los número uno, viene otra de las polémicas. Porque precisamente al día siguiente de caer derrotados, Lebrón y Sembler se hacían una foto con Wembois. Claro, es una cosa que desconcertó a todo el mundo, porque son personas muy importantes. En la PPA habían criticado esta asignación, autoasignación de Wembois, de esa Wild Cards, lo que había dicho el día anterior Sembler, y llegan y se hacen una foto, que salió en las redes oficiales de World Padel Tour. Pero claro, esta situación no termina aquí. Cuando luego Nacho Palencia va a entrevistar a los número uno en la grada, los jugadores le dicen que le estaba molestando el cable. Y él, sin dudarlo, dice, voy a recoger el cable porque ayer ya hubo mucha recogida de cable. Eso en directo, analistas. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo. No sé qué le pudo pasar por la cabeza a Nacho Palencia para hacer ese tipo de declaraciones, pero creo que se excedió un poquito, que estaban fuera de toda onda, más allá de que igual no entendemos el contexto. Esto puede pasar, pero no terminó de entenderse al menos. Y otra de las polémicas llegó entre Gaby Reca y Álvaro Cepero. Porque cuando Gaby Reca estaba coacheando a sus chicos, a Tello y a Chingoto frente a Stupazuc y Alex Ruiz, les dijo, se escuchó en un paso por banquillos, que hoy no se podían dormir, que no eran jugadores inferiores como los del día anterior. Lógicamente es algo que le sentó mal a Cepero y que criticó en redes sociales. A vuestra opinión ya dejo analistas si esto es una situación de banquillo, si es normal que se enfade, si él seguro que también habría tenido una situación parecida o no. Opiniones hay para todos los gustos. Y por último, analistas, hablamos de las retransmisiones y de todo el contenido generado por World Padel Tour. Porque es verdad que llegó con muchísimos elogios por retransmitir desde la primera ronda todo lo que iban a ser los partidos. Sí que es cierto que no fue toda la primera ronda, que fue casi toda. Porque empezó el martes, pero las retransmisiones empezaron el miércoles. Y encima empezaron con resúmenes sin locuciones. Lo que llevó muchísima crítica a World Padel Tour. Punto positivo que las chicas, que en principio parecía que iban a ser pro Movistar, luego solo por World Padel Tour TV, finalmente en España salieron tanto por Movistar como por World Padel Tour TV. Y sin más analistas, esto es todo el resumen y toda la polémica que ha habido en este Miami Open. Esperamos vuestros comentarios, que os haya gustado el vídeo, que lo dejéis así, con un like. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!